De parte del Club de Bolívar La Rosaleda, le damos el agradecimiento a nuestro presidente Nicolás Maduro y a nuestro alcalde Rafael Paredes por la masificación y el desarrollo deportivo, tomando en cuenta nuestra comunidad. Gracias presidente, gracias alcalde por este apoyo que nos ayuda a formarnos como deportistas. Buenas alcalde, ahora sí puedo entrenar bien. Porque hacer es la mejor manera de decir Rafael Paredes, tu alcalde.